Los maravillosos beneficios de tomar agua de coco Uno de los principales beneficios de tomar agua de coco es la gran cantidad potasio que ésta posee, el cual es un mineral que parece que contribuye a regular la presión sanguínea, y por lo tanto ayuda a prevenir males que pueden derivar en derrames o ataques al corazón. Debido a su contenido de electrolitos, el agua de coco ayuda en la reposición de los minerales, que se pierde en cuatro se realiza actividad física. De esta manera, se promueve un balance en los niveles de estos nutrientes en la sangre. La alta cantidad de vitaminas C contenida en el agua de coco ayuda a optimizar nuestro sistema inmunológico. La proporción del consumo recomendado de fibra es relativamente alto en el agua de esta fruta, y como sabemos, la fibra es un nutriente necesario para la limpieza de nuestro sistema digestivo. Además, la fibra contenida en el agua de coco también mantiene los niveles de glucosa a un nivel indicado, lo cual hace que tengamos menos antojos y, de esta manera, es una aliada para aquellas personas que necesitan perder peso. De la misma manera, al no contener colesterol ni grasa, este líquido adquiere una ventaja en ese sentido sobre muchas otras bebidas en el mercado, mientras que su bajo contenido de calorías la colocan en un sitio privilegiado en la lista de las bebidas que menos aporta al consumo calórico. Esto es de mucha ayuda para esas personas interesadas en mantener una vigilancia en las calorías que consume diariamente. En un mercado de bebidas donde mucho de lo que compramos está cargado de aditivos no naturales, el agua de coco provee hidratación y nutrición de una manera natural, sin aditivos artificiales, algo que también se debe tener en cuenta al considerar los variados beneficios de este líquido. Así que ahora sabes que el agua de coco, además de refrescarnos, nos proporciona nutrientes y minerales que colabora con el buen funcionamiento de nuestro organismo. En definitiva, una muy buena opción para la salud de nuestro cuerpo. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible, no olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.